Bien, bien, bien. Vamos a hablar ahora de fuerza electromotriz, fuerza electromotora, en algunos libros lo pueden encontrar, abreviado por esas iniciales FEM y a veces la gente simplemente va a hablar de FEM, a qué nos vamos a referir. Bien, empecemos por lo siguiente, una situación que ya conocemos. Este es un conductor, tiene cargas que se pueden mover, en este caso son cargas positivas, al aplicar un campo eléctrico externo constante, estas cargas se van a mover con una velocidad de deriva V. Puedo expresar así la densidad de corriente, corriente por unidad de área, que es una cantidad vectorial como N, minúscula, el número de portadores de carga por unidad de volumen, Q, la carga de cada uno de ellos, D sub D, la velocidad de deriva de cada uno de ellos. Habíamos visto también, o se puede, se podría demostrar, que esta carga, esta corriente, para que se cree por este campo, debe ser generada, o debe, de alguna manera, estar representada por una diferencia de potencial entre dos puntos. Esa diferencia de potencial entre esos dos puntos, lo puedo expresar como la resistencia, que es una propiedad que depende del material, y depende de la longitud, y depende del área transversal de este cable conductor, por la corriente, que es simplemente la cantidad de carga por unidad de tiempo que atraviesa en esta dirección. Bien, la pregunta ahora es, ¿cómo es posible que exista una diferencia de potencial entre estos dos puntos? La respuesta es que existe, porque hay algo que se llama, que está creando ese potencial, que es esta FEM, una fuente de FEM, y que para hacerlo sencillo, lo podemos pensar, para que sea algo relacionado a esa experiencia normal, esto es una batería. Es decir, es una batería que tiene un lado positivo, un lado negativo. ¿Por qué este es el lado positivo en este caso? Porque este extremo, tiene que estar a mayor potencial que este extremo, si no, de otra manera, las cargas positivas no podrían ir hacia allá. El campo tiene que ir hacia allá, así que este lugar está a mayor potencial que este. Así que en este caso, la batería estaría conectada de esta manera. Esta batería se va a representar a veces, típicamente, con el siguiente símbolo. Son dos líneas paralelas, una más larga que la otra. Estos son los dos extremos, y típicamente la más larga va a corresponder al extremo positivo y la más corta al extremo negativo. Así que, ¿qué es esta fuerza electromotriz? No es nada más y nada menos que lo que conocemos intuitivamente por una batería. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Tenemos entonces, voy a hacer un recuadro acá, porque ya en este punto tenemos diferentes elementos para manipular o para lograr que la corriente, que las cargas se muevan. Tenemos por un lado capacitores, tenemos la FEM, y también tenemos esto que está acá, que son estos conductores que tienen resistencia. Los vamos a representar los vamos a representar con este símbolo. Todo lo que viene de ahora en adelante es entender, jugar, cuantificar qué pasa cuando combino capacitores, FEMs y resistencias. Vamos a ver cuándo circula carga, cuándo no circula carga, cómo cambia esa carga en el tiempo, y vamos a lograr encontrar reglas, ecuaciones, para justamente, dado un circuito arbitrario, lograr encontrar su estado. Es decir, saber qué corrientes y qué cargas hay en ese circuito. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Gracias.